Hola, mi nombre es Carla Allison Flores Aquegua, soy abogada de Convención y Gestión Pública, estudié la carrera profesional de Derecho en la Universidad Católica San Pablo. Obtuve la beca Presidente de la República y así pude estudiar un máster oficial en Planificación Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona en España. Ahora, a través de la ayuda para Iberoamericanos del Banco Santander en coordinación con la Universidad de Zaragoza, me encuentro estudiando un doctorado en Ordenación al Territorio y Medio Ambiente. El escoger una carrera profesional frente a un gran abanico de posibilidades puede resultar ser una de las más difíciles decisiones de nuestras vidas, más aún cuando existe la presión por parte de nuestras familias. Sin embargo, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Los desafíos hacen la vida interesante, superarlos lo hacen significativa. Gracias a la formación integral de la San Pablo, la plena y constante motivación familiar y una actitud proactiva, pude obtener becas integrales para estudios de posgrado a nivel internacional, como lo hice en la Universidad de Barcelona y como ahora lo sigo en la Universidad de Zaragoza. La formación humana en la San Pablo ha sido vital. La ética profesional en la formación del universitario es un referente fundamental al promover en nosotros los valores éticos de la profesión que vamos a desempeñar a lo largo de nuestras vidas. Hay que recordar que el éxito no se mide por los triunfos logrados. Siempre debemos ir más allá de nuestras capacidades. Recuerden que con esfuerzo, perseverancia y dedicación, están un paso más cerca de lograr sus objetivos. Trázate ideales, rompe barreras, que para alcanzar el éxito solo debes concentrarte en lo que te apasiona y hacerlo bien.